Esta noche desde las 19.30 en el Perque Central Wanderers enfrenta a Palestino de Chile en lo que será su tercera presentación en el Grupo 5 de la Copa Libertadores de América. Los bohemios van por un nuevo triunfo en este certamen que les permite seguir con chances de clasificar. Alfredo Arias no podrá contar nuevamente con el delantero Juan Cruz Masia quien debe purgar un partido más de sanción tras haber sido expulsado en el encuentro ante Zamora de Venezuela. En esa posición se manejan los nombres de Sebastián Gularte o Jonathan Rodríguez como posibles sustitutos. Tenemos una ilusión bárbara y creo que venimos de menos a más venimos mejorando y nuestra esperanza está intacta vamos a ver si lo podemos corroborar en la cancha. ¿Tenés el equipo ya? Sí, lo tengo, todavía no lo voy a dar pero lo tengo, ya los jugadores lo saben también. ¿Qué se habla de Palestino? ¿Qué saben? ¿Qué has podido ver? Un poco de lo que ha jugado con Nacional otro poco de lo que viene haciendo en el campeonato local pero creo que un poco más nos estamos interesando en nosotros que un poco preocupa ese gol que nos estamos encontrando pero sabemos que va a llegar pronto. Gracias. 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 Gracias.